Si a cualquiera de nosotros nos preguntaran quién es el asesino más famoso y terrorífico en la historia del Reino Unido, seguro que la mayoría pensaríais en Jack el Destripador. Sin embargo, si hiciéramos la pregunta a los británicos, su respuesta sería Peter William Sutcliffe, popularmente conocido como el Destripador de Yorkshire. Mientras que en nuestra imaginación vemos a Jack el Destripador entre las brumas de un tiempo lejano y las luces y sombras de la leyenda, el Destripador del Condado de Yorkshire, debido a que actuó entre finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX, es algo mucho más real, más tangible y próximo, donde no hay espacio para la especulación o para la fantasía, sino que se presenta como algo brutal y vivo en el recuerdo de los británicos. Miguel Ángel Almodóvar, escritor, investigador, sociólogo, criminólogo, amigo, vaya noche que nos espera, ¿eh? Sí, no va a ser fácil. El personaje es estremecedor. ¿Cuál es el espantoso récord de este individuo? Pues alguien que de manera en misericordia asesinó a 13 mujeres, agredió gravemente a otras 7, aunque no todas, la mayoría de sus víctimas fueron prostitutas. Su modus operandi incluía mutilaciones abdominales y genitales y también a veces extracción de órganos, lo que le valió el apodo, como señalabas, el Destripador de Yorkshire. Este hombre, además, tenía una profesión que, aunque sea solo de manera tópica, sin duda apuntaba a posibilidades. Peter era sepulturero, pero un sepulturero extremadamente especial, ¿no, Miguel? Antes de iniciar su carrera criminal, Peter William Sutcliffe, que trabajaba con Tarrador en el cementerio de su pueblo, Bingley, un enclave rural a unos 320 kilómetros al norte de Londres, empezó a oír voces en el Campo Santo, donde realizaba cotidianamente su labor. Una tarde, mientras hacía el hoyo para dar tierra a un féretro, oyó algo que le inquietó, dejó caer la pala con la que cavaba, y nerviosamente se puso a buscar alrededor, intentando identificar la procedencia de ese sonido, de esa voz que le llamaba. El ser que, supuestamente, le estaba hablando, lo hacía de un tono, en un tono suave, gentil, persuasivo, no le impartía mandatos ni amenazas, sino tan solo le formulaba sugerencias. Siguió el eco y se dirigió hacia la antigua tumba que había en la zona cubierta de maleza, una tumba de un hombre polaco, fallecido muchísimos años antes, y contempló el crucifijo que estaba grabado en la lápida. Pensó que el rumor surgía de la tumba. Al comienzo, eso era un pequeño murmullo, frases inconexas, sin demasiado sentido, pero luego la resonancia se tornó más nítida, los mensajes más claros, y el joven comprendió que la voz le estaba empezando a dar órdenes. El serpulturero regresó a su casa embelesado por aquella experiencia religiosa y constantemente empezó a pensar en aquello. Posteriormente fue comprendiendo, o quizá creyó comprender, que aquellos sonidos eran la voz de Dios. Claramente, claramente parece que entendía que era la voz de Dios. Parece que al principio la voz era amable, suave, cálida, reconfortante, pero a los pocos meses el tono había cambiado por completo y empezaban a sugerirle volverse violento. En ese punto es cuando se desencadena el horror y la tragedia. De cualquier forma, Miguel, si te parece, vamos a retroceder a la infancia de este individuo, porque la infancia, y muchas veces lo hemos comentado, suele ser un periodo clave para entender alteraciones de conducta luego ya en la edad adulta, ¿verdad? No claramente en este caso, pero vayamos por puntos. Peter Sutcliffe nació en 1946, es decir, cuatro años antes que yo, para situarle, en un pueblito de, antes citábamos Bingley, en el condado de Yorkshire, tuvo una niñez apacible y cálida, hacía deporte, era un niño activo, perfectamente integrado en su círculo, tanto familiar como de amigos, pero al llegar a la adolescencia empezó a mostrar una afición desmedida por la lectura y la contemplación, lo que empezó a ser motivo de burlas y objeto de algunas bromas pesadas entre sus compañeros. Abandonó los estudios y empezó a buscar trabajo. Se interesó por la mecánica, sobre todo mecánica de motos, pronto fue un buen oficial, un buen experto en estos aparatos mecánicos, pero no sabemos muy bien por qué terminó dejándolo. Conocí a una chica, Sonia, hija de un inmigrante checoslovaco, abundaba en la zona y se casó con ella. Y fue justamente en este periodo cuando consiguió un empleo de enterrador en el cementerio local. Un empleo que iba a ser decisivo en su vida, porque allí fue donde empezaron a aflorar sus desequilibrios de personalidad, que en principio consistían en sustraer objetos de los ataúdes y hacer con ellos bromas pesadas a los familiares y a los amigos de los difuntos. Sí, me cuesta creerlo, pero sí lo hacía. Hay que ver la gracia que les haría a aquella pobre gente que apareciera un collar o una gargantilla en el cuello de alguien que no correspondía al familiar difunto. Pero además de eso, al mismo tiempo empezó a frecuentar tabernas y prostíbulos de los barrios obreros de la localidad, mientras que su esposa Sonia sufría un aborto tras otro. Algo que también se especuló en su momento podría haber estado relacionado con su evolución hacia la perversidad, porque tras esos abortos su mujer quedó incapacitada para tener hijos y aquello le trastornó tremendamente, como luego veremos en algunas de sus víctimas, pues seccionada esa zona abdominal donde hipotéticamente podría haber una criatura. O sea, como fuere, efectivamente ese es justo el momento en que empieza esa carrera homicida sin piedad. La brutalidad y sin sentido de su primera agresión, después de leerlo, a mí me ha dejado sin aliento. Miguel, ¿quién fue su primera víctima? Sí, porque es algo tan caprichoso, tan azaroso, tan absurdo. Su primera víctima fue Ana Rogulovsky, también una hija de migrantes del este europeo, como decíamos, una zona muy proclive a esta inmigración. El 5 de julio de 1975 estaba en la puerta de su casa, esta chica, pues hablando sola, farfulleando, estaba verdaderamente indignada porque parece que el novio la había citado a una hora, no había acudido, el tiempo pasaba, se estaba retrasando. Y esta mujer, pues como digo, estaba en la puerta de la casa mostrando signos evidentes de indignación. El caso es que Peter, sin más preparación anterior, se acercó por detrás a esta mujer, sin decirle absolutamente nada, tampoco le golpeó la cabeza con un martillo, dejándola totalmente inconsciente. A continuación, con una navaja que también llevaba, empezó a cortarle la piel del vientre, por suerte. Por suerte para esta infortunada, un vecino casualmente por ahí, Peter y yo, sin haber consumado, vaya usted a saber qué atrocidad. Un mes después, a esta primera víctima no mortal le siguió otra. Olive Esmel, quien también salvó la vida cuando alguien apareció por sorpresa, mientras Peter le estaba cortando la piel de la espalda. Una vez más consiguió escapar sin ser reconocido. Sin embargo, a la tercera fue a la vencida, Miguel. Sí, dramáticamente, la tercera y primera víctima mortal de este individuo fue ya una prostituta, Vilma McCann, de 28 años. Hacía, esta chica, hacía autostop en una carretera local. El 30 de octubre de 1975, Peter la recogió en su camioneta, entablaron una conversación, inmediatamente ella le ofreció sus servicios. Él aceptó, pararon en un descampado, avanzaron unos metros, digamos, de la carreterilla aquella local, a un lado de la ruta, y cuando él se aprestaba a usar a la joven, esta que estaba, parece, bebida y no era excesivamente educada, pues le urgió a que terminara aquello cuanto antes, de una manera desabrida. En fin, naturalmente, esta actitud le ofendió sobremanera, y según su testimonio posterior, fue precisamente cuando la voz que ya había escuchado anteriormente en el cementerio, la pretendida voz de Dios, le animó, más que le animó, le combinó a que acabara con la vida de aquella desgraciada. Entonces, mientras ella estaba recomponiendo sus ropas, descuidadamente le propinó un martillazo brutal en la cabeza, y a continuación la apuñaló 100 pedazos en todo el cuerpo, dejándola sin vida. No te estamos contando el guión de una película. Te estamos contando un hecho real. A su primera víctima mortal, Bill Mann McCann, la encontró un lechero al día siguiente. La voz que vamos a escuchar es la de su hijo, Richard McCann. Un agente nos sentó, y nunca olvidaré sus palabras. Tu mamá se ha ido al cielo y no vas a volver a verla. Tenía cinco años, y me quedé destrozado. En las semanas posteriores nos enteramos de que la habían atacado en la parte de atrás de la casa, en ese campo. Mientras tanto, Peter Sutcliffe, Peter, no solo descansaba en su casa, sino que además se sentía confortado en su acción, ya que, la voz, le había informado de que su misión terrenal consistía en liquidar a todas las prostitutas posibles, porque las consideraba las responsables de la mayoría de las lacras sociales. Sí, en este punto, Adolfo hay que aclarar que antes de aquel contacto místico, parece que definitivo, Peter ya había causado lesiones a una vieja prostituta, golpeándola con un calcetín en el que había introducido una piedra, de manera que su misión terrenal contra las mujeres que practicaban el sexo por dinero ya parece que estaba bastante encaminada. El caso es que los años que siguieron aquel crimen fueron de verdadera pesadilla, de verdadero horror, que aún se recuerda en la región, y por supuesto en todo el Reino Unido, porque los cuerpos sin vida de prostitutas aparecían casi sin pausa, y cada poco se denunciaban desapariciones, ataques frustrados, etc., de alguna de estas mujeres. La segunda víctima mortal, Emily Jackson, una prostituta de 42 años, a quien quitó la vida el 20 de enero de 1976. Fue aquí cuando el patólogo forense Mike Green comienza a darse cuenta de que se estaba formando un patrón. Cuando apareció el segundo caso, empezaron a aflorar las similitudes. Volvía a tratarse de una mujer con un golpe en la cabeza, puñaladas en el abdomen, y no olvidemos su profesión. Se decía que aquella mujer hacía la calle. Después, y hasta el 17 de noviembre de 1980, Miguel, hubo otras 11 mujeres. Otras 11 mujeres con nombres, apellidos, edad, a las que, por respeto y amor también de la exactitud de los hechos, vamos a citar Irene Richardson, de 28 años, Patricia Atkinson, de 32, James McDonnell, que fue ejecutada por este monstruo cuando sólo contaba 16 años de edad, Jim Jordan, de 20 años, Yvonne Persson, de 21 años, Helen Ritka, de 18, Vera Milwar, de 40, Josephine White Taker, de 19, Barbara Leach, de 20 años, Margarita Paredes, de 37, y Jacqueline Hill, quien con 20 años murió a sus manos, y como decías, el 17 de noviembre de 1980. Trece muertes horrendas, con saña, terribles. ¿Cuál era el modus operandi de este monstruo? Para perpetrar sus homicidios se valía de todo un arsenal de instrumentos improvisados enormemente dispar, pero más o menos cotidianos. Utilizaba tanto martillos como cuchillos o sierras metálicas. Su arma asesina, con todo, la preferida eran los destornilladores. No destornilladores cualquiera, sino manejados por él, cuyas puntas afilaba de manera concienzuda para blandirlas a manera de auténticos puñales. Su encarnizamiento con las víctimas era tal que en una de las autopsias los forenses llegaron a contar 52 puñaladas infligidas sobre el cuerpo de la infortunada. Y el caso, Miguel, es que aparentemente, al menos, no se trataba de un hombre corpulento ni especialmente dotado para el combate, como sucedía en otros casos que hemos relatado en este mismo espacio, ¿no? No era corpulento en apariencia, porque era de baja estatura, pero a la vez sí que parece que era sumamente fornido, y a ello hay que añadir el frenesí de la locura en sus actos que unibuía a emprender esas acciones, esos asaltos, convirtiéndose en un sujeto, en un animal, ¿verdad? En algo verdaderamente peligroso. Por otra parte, hay que decir que era muy meticuloso en sus acciones, merodeaba durante bastante tiempo alrededor de sus presas, iba copiando escrupulosamente sus horarios, sus hábitos, de manera que en el momento propicio las golpeaba con un martillo hasta partirles el cráneo, siempre por detrás, siempre en una situación en la que la víctima se sentía segura de manera que era fatal en sus crímenes. Siempre que le era posible, derribaba a la mujer agregida, pateándola tan fuertemente, con unas negras botas de cuero que siempre llevaba, que las marcas de las suelas quedaban impresas en la piel. Una vez que tenía a la víctima indefensa en el piso, la rematada asestándole golpes en la cabeza y acto seguido le infería esos profundos cortes en el vientre con un cuchillo o mediante esos afilados destornilladores de los que acabamos de hablar. Y en este punto vamos a escuchar, si te parece, de nuevo al profesor Mike Green. La característica más importante era que había recibido uno o dos golpes en la parte posterior de la cabeza. Y una vez la víctima estaba inmovilizada, le causaba otras lesiones. Estos son puñaladas. Tenían una forma poco habitual. Pero lo que era menos frecuente era que todas estas heridas mostraban reinserción. Y esta es una de las muchas cosas que hacen que este caso fuera diferente de un homicidio típico. La verdad es que nunca había visto algo parecido y no creo que mucha gente lo vuelva a ver. Te estamos contando la historia de Peter William Sutcliffe, popularmente conocido como el Destripador de George I. En bastantes ocasiones aprovechaba para sustraer los órganos a los cadáveres de sus víctimas. Sí, justamente eso fue lo que le valió el apodo de Destripador de George I. Yo creo que, Rodolfo, en este punto resulta cuanto menos discutible que Peter Sutcliffe fuera posteriormente considerado como un enajenado inimputable porque es muy evidente el enorme grado de organización exhibido en todos y cada uno de sus crímenes en los que actuó con una gran astucia antes y después de consumar los asesinatos. Sus violentos ataques iban siempre precedidos de un minucioso estudio del terreno y la huida o vía de escape estaba muy bien pensada, muy bien planificada. Además, en todos los casos llevaba consigo las armas letales, es decir, siempre iba dispuesto al asesinato, lo que indica que todo en cierta forma estaba planificado y además constituía el leitmotiv de toda su vida. En el siguiente corte de audio vamos a oír al patólogo forense Mike Green de nuevo reatando lo meticuloso que llegaba a ser. Quienquiera que lo hiciese se puso en la posición de la primera persona que la viese y quedaría la vuelta a la esquina y casi como un productor de cine o televisión nos lo podemos imaginar haciendo un encuadre y diciendo no, así no está bien. Voy a separarle las piernas un poco más. Arrastró su cuerpo al menos dos veces, quizá tres. para conseguir el máximo impacto. Y allí estaban las marcas en el suelo. No sólo colocó el cuerpo sino también sus pertenencias. Le puso las botas con cuidado y dispuso el contenido del bolso perfectamente a un lado. ¿En algún momento se sospechó de él? Sí, sí. Se sospechó en varias ocasiones e incluso hubo una denuncia formal de un amigo suyo un tal Trevor Britsall creo recordar quien en su momento le dijo a la policía que tenía datos tenía pistas suficientes como para estar convencido de que el destripador de Yorkshire era su amigo entre comillas Peter. ¿Y la poli qué hizo en ese momento? Bueno, la policía le interrogó en esta ocasión y también lo hizo en otras por supuesto con la denuncia formal y sí que es verdad que había indicios que le señalaban como sospechoso con bastante certidumbre pero Peter siempre encontró una buena coartada para eludir la acción de la justicia por otra parte y en aquella época la policía y este es un dato muy importante en el relato y probablemente en lo que en lo que hizo que la policía y que la justicia actuaran con una con una cierta aparente dejación como digo se empezaron a recibir multitud de cartas de grabaciones de alguien que se hacía pasar con bastante certidumbre en principio por el destripador finalmente resultó pues otro pobre loco que lo único que quería pues era tomar un protagonismo que no le correspondía pero naturalmente todo aquello distrajo y mucho a los agentes de la policía vamos a escuchar precisamente al responsable de la policía de West Yorkshire Kil Howell creemos que es el hombre que buscamos y vamos a por él o suponemos que es un engaño y lo ignoramos así que decidimos ir a por él y si lo hacíamos teníamos que tomárnoslo en serio a mayores carnio y burla a la autoridad y muy especialmente a los familiares y amigos de las víctimas parece que incluso se hizo o se intentó hacer pasar por un ciudadano preocupado incluso indignado con la ola de atentados y de crímenes atribuidos a ese tal destripador ¿no? así es aunque aunque el caso no resulta en absoluto ajeno porque por experiencias personales y sociales en otros casos sabemos que esa conducta casi puede calificarse de típica y no es la primera vez que tras saber que alguien en un asesinato ha participado en la televisión no es muerta la imagen del mismo en días o meses anteriores llorando desconsoladamente en el sepelio portando la pancarta de una manifestación ciudadana que exige la resolución del caso pero perdón fulanita vuelve a casa sí discúlpame es decir además había imágenes que se vieron por la tele del tipo yendo al cementerio llorando por la víctima que él mismo había matado bueno pero esto hay que recordar que en España ha sucedido con alta frecuencia desgraciadamente te diría que incluso a veces yo lo he visto en bares en tabernas pues cuando aparece una de estas fotografías no es raro el cliente parroquiano que dice solo hay que observar con atención aquí está el asesino entre estas 20 caras que aparecen una es del asesino bueno en general es la forma en la que esta gente trata de deludir cualquier sospecha cuando alguien dice que tiene algún dato que parece que fulanito ha hecho algo raro pues inmediatamente todo el mundo le dirá ¿cómo puedes decir eso? si participó toda la noche en la búsqueda de manera activísima si él mismo organizó el comité en fin de lo que fuera esto suele ser desgraciadamente bastante frecuente y en tu opinión eso es producto de de un loco desequilibrado desde luego partimos de la base de que un ser humano normal no lo es pero de alguien con una enfermedad mental así soy un poco más riguroso o de un tío muy malo al contrario es de alguien absolutamente de un psicópata que carece que carece de empatía y que es perfectamente capaz de fingir sentimientos que no siente es capaz de llorar bueno en fin el padre de estos niños asesinados en Córdoba lo hizo y buscaba aparentemente a sus hijos perdidos y clamaba clamaba a los cielos por aquel espanto del que era víctima bueno cuando llevaba meses planificando aquel crimen los había matado quemado enterrado etc eso yo creo que lo que revela es la la ferialdad con la que actúan estos individuos y que en cualquier caso siempre hay que hacer una distinción entre el psicótico la persona que no controla que no controla sus actos es más que probable que en el caso de Peter Sutcliffe todas estas referencias a la voz que le habla no sean ni más ni menos que coartadas que él se está preparando para en su momento decir mire yo no cometí estos crímenes alguien me ordenó desde el más allá cometerlos eso sería una personalidad psicótica pero el psicópata en definitiva lo que hace es preparar todo el escenario y eso forma parte de la preparación como en el caso de este individuo pues el buscar a las prostitutas o a las chicas desaparecidas en la zona y hacerlo de una manera activa y de una manera visible para que el vecindario comprobara cuál era su grado de empatía y solidaridad y al mismo tiempo salir como un depredador al día siguiente a matar a la siguiente víctima y es cierto que a la secretaria de su jefe la acompañaba de casa al trabajo y el trabajo a casa para protegerla lo hacía y además prácticamente la obligaba cuando la mujer le decía en fin si no hay problema porque la hora era temprana había luz por las calles no había ningún peligro él se obstinaba y le pedía que por favor por su propia tranquilidad él no se podía ir a casa sin haberla dejado a buen recaudo previamente de manera que todo esto lógicamente en el entorno con muchísima frecuencia la labor de la policía no se ve no se ve ayudada por esto porque cuando la policía tiene una leve sospecha sobre alguien y todo el vecindario sale de manera unánime a decir que se trata de una persona bondadosísima indignada con lo que está sucediendo activa en la solución del caso pues bueno la policía en general no tiene otros parámetros pero claro una sospecha siempre hay que acompañarla una sospecha en nuestro sistema jurídico afortunadísimamente solo es un dato que puede llevar a otro hay que presentar pruebas que esas pruebas sean sólidas y que y que no se puedan malinterpretar es decir que la casualidad nunca empañe la causalidad Peter era un asesino frío y cauto tan cauto que su detención solo puede ser atribuida a la casualidad y la suerte con la que se vieron favorecidas las fuerzas del orden Miguel cuéntanos cómo llegan a su fin los crímenes salvajes de este individuo pues lo estabas anunciando un verdadero azar una casualidad feliz muy feliz casualidad que empieza el 2 de enero de 1981 dos policías del sur de ese condado británico de Yorkshire el sargento Bob Ring y el agente Robert Hyde descubren por mera casualidad insisto que al lado de la carretera o bastante cerca hay un vehículo sospechosamente mal aparcado a la entrada de una carretera privada a unos cientos de metros aunque los agentes no lo vieran estaba Peter el asesino con una prostituta al lado a la que se aprestaba a matar y cuyos servicios se había contratado previamente en una localidad cercana en Sheffield la inminente víctima estaba en su coche sentada a su lado dispuesta a satisfacer los deseos sexuales acordados de quien creía un cliente hasta ese momento pues dentro de unos parámetros normales sin sospechar ni de lejos que su suerte o su mala suerte o su muerte era inminente decíamos antes que la detención de este asesino se debió al azar y a un golpe de suerte de la policía que investigaba el caso y aquí estamos ante la evidencia porque los agentes llegaron hasta la pareja y les pidieron que les acompañaran a la comisaría como no sé un mero trámite de rutina ¿no? sí quizá por una conducta moral en fin no sé cómo es exactamente la ley o era en aquel momento en esa zona pero en fin nada grave nada que no se pudiera solucionar con una reprimenda en el peor de los casos con una con una pequeña multa pero esa rutina dejó de serlo cuando en primer lugar los agentes descubrieron que las placas de matrícula del coche estaban pegadas a otras a las originales es decir como tantas veces hemos visto hacer en las películas el tipo ni siquiera se había molestado en desatornillar las placas originales y atornillar otras las había pegado encima con un pegamento lo cual pues hizo muy evidente para la policía la artimaña descubrieron que las placas originales correspondían a un coche denunciado por sustracción o robo y con todo esto ya empezaron a interrogar a Peter pues lógicamente en otra clave vieron que las explicaciones que les daba en cuanto a fechas en cuanto a datos que le iban consultando pues eran confusas contradictorias con con alguna frecuencia y finalmente en la comisaría cosa que también podía haber sido al principio pero pasó al rato pues alguien constató el enorme parecido de Peter con los retratos robots que ya se habían distribuido recogiendo testimonios de testigos ocasionales o de víctimas fallidas se vio que el retrato robot realmente era prácticamente correspondía al de Peter la suerte del homicida en ese momento ya se había acabado solo cabía o correspondía ir encontrando pruebas ir desmadejando toda aquella confusión anterior vamos a escuchar precisamente a una chica que escapó de las garras de este destripador de Yorkshire por aquel entonces ella tenía simplemente 14 años y su nombre es Tracy Brown parecía muy tranquilo y no me daba cuenta de que debería tenerle miedo de que debería temer aquella persona no me di cuenta de que estaba en una situación peligrosa sentí un golpe seco no me dolió fue tan fuerte que me dejó sin sentido me caí y cuando estaba en el suelo me volvió a golpear ni siquiera tuve miedo solo recuerdo que le decía para para por favor tenía el pelo oscuro tipo afro una barba espesa y muy oscura complexión fuerte ojos muy oscuros casi negros la prueba definitiva se obtuvo cuando ante las graves sospechas que ya recaían sobre él se ordenó lógicamente llevarle al calabozo y como es siempre obligatorio se hizo se lo obligó a desnudarse a ponerse la ropa del establecimiento y en el recuento de pertenencias se descubrió que bajo la ropa llevaba oculto el destornillador afilado que correspondía al arma que los forenses ya habían determinado era la causante más habitual de las muertes de las que en todos los casos era responsable este individuo el destripador aquello supuso un enorme alivio lógicamente para los agentes implicados en el caso y por supuesto para toda la sociedad británica pero en el caso de la policía vamos a escuchar de nuevo Akil Heliwell el jefe de la policía de West Georgia de repente nos sacamos un gran peso de encima nos sentimos liberados porque por fin había terminado todo aquello habíamos atrapado a aquel hombre y habíamos cerrado un capítulo que estábamos eufóricos con esas y otras pruebas que fueron encontradas en su domicilio la policía elaboró un sólido informe inculpatorio que le condujo a juicio ¿qué pasó en el juicio Miguel? durante el juicio y ya avanzamos algo de esto Peter que previamente había estudiado los síntomas y las manifestaciones de distintos desórdenes mentales intentó hacerse pasar por esquizofrénico con trastorno bipolar pero ni los psiquiatras ni el tribunal cayeron en su concienzudamente elaborada trampa al menos en apariencia y se determinó que en los distintos momentos de las agresiones homicidas el individuo Peter era plenamente consciente de sus actos porque fue finalmente condenado a cadena perpetua y en mayo de 1961 confinado en el presidio de alta seguridad de Parkhurst que estaba en la isla de Wright aunque como decíamos la condena era a cadena perpetua la estancia en el presidio no fue larga ¿qué es lo que pasó? pues en primer lugar pronto se comprobó como suele ser habitual en estos casos que por muchas medidas que se tomaran el ponerle presos de confianza a su cargo el no hacer coincidir sus recreos con el resto de los recursos a pesar de todas aquellas medidas el sitio era poco seguro poco o nada seguro para él en muy poco tiempo fue atacado y agredido por otros presos en tres ocasiones pero con todo aunque las autoridades penitenciarias debían velar por la seguridad física de los internos esa no fue exclusivamente ni muchísimo menos la razón fundamental curiosamente en una revisión del proceso suponemos que he pedido por su defensa los psiquiatras de la prisión desdijeron a los colegas que habían peritado el caso durante el juicio y le consideraron no responsable de sus actos más concreta y técnicamente psicótico inimputable penalmente y concluyeron en que se lo debía recluir en un hospital para enfermos mentales imagínate porque además supongo que mediáticamente este debió ser un caso absolutamente seguido pronto en este presidio de alta seguridad solo permaneció encarcelado un año y cuatro meses ¿cuál fue su siguiente destino? pues después de esta definición de psicótico inimputable fue derivado al asilo de Broadmoor cercano a Londres donde según la condena revisada reconsiderada debía permanecer 30 años es decir la cadena perpetual pasaba a 30 años eso quiere decir que hubiera salido a la calle libre como un pajarillo en 2011 es decir en estos momentos ya llevaría cuatro años en la calle pero estamos estando ya muy próxima esa fecha ese 2011 donde concluía esa esa condena reconsiderada de 30 años en un hospital psiquiátrico el tribunal supremo británico sobre todo movido por las enormes protestas de sectores feministas de sectores influyentes de juristas progresistas se atendió finalmente la petición de la fiscalía se rechazó la puesta en libertad un año antes el año 2010 un año antes del que hubiera correspondido y se le reconfirmó la cadena perpetua impuesta de manera que hasta donde yo sé allí sigue encarcelado en el asilo de Broadmoor pese a que la opinión generalizada a nivel popular y de prensa apoyó el dictamen pericial de los forenses que declararon a Sackliff psicótico inimputable penalmente hay autores que dudan que fuera un enajenado total pues estiman que su conducta era inherente es decir una conducta propia a la de un asesino organizado es decir un psicópata ¿no Miguel? si por definición los asesinos organizados son conscientes de sus actos no son en absoluto perturbados mentales y por lo general se los considera psíquicamente competentes en primer lugar para conocer y comprender la magnitud de los de los actos de los de los actos criminales que han cometido otros argumentos que abogan porque podría haber exagerado su perturbación para aliviar su condena radican en que optaba por atacar a las presas humanas que veía más vulnerables en un momento determinado es decir no era alguien que de repente perdía sus facultades y atacaba sin sentido no seleccionaba perfectamente bien a las víctimas y a víctimas en las que sabía no iba a encontrar una fuerte oposición se sabe que hubo mujeres agredidas por esa razón de oportunidad y no porque encajaran en el perfil de prostitutas es decir que él teóricamente había recibido esa orden de acabar con una lacra social pero si no las había a mano recurría a otra cualquiera según el homicida dijo muchas veces las únicas que pretendía exterminar eran prostitutas pero insisto cuando encontraba alguien que no lo era pero que consideraba presa fácil pues iba por ella se cita como ejemplo a las víctimas Jane Mac McDonald empleada de una tienda de ultramarinos también a Barbara Leach estudiante de la universidad de Bradford y eso llevó a que intelectuales feministas consideraban que las acciones de Sutcliffe implicaban una expresión máxima de misoginia entendida en una cultura que estimulaba una sexualidad masculina basada en la violencia y en la agresión en este caso evidentemente contra las mujeres sea como fuera en una prisión de alta seguridad o en un hospital psiquiátrico la policía británica pensó que con el arresto de Peter Sutcliffe se ponía fin a la hora de crímenes seriales en los ámbitos de su localidad pero ojo atención Miguel nada de eso no la policía no podía imaginar que en Gloucester a poco más de 200 kilómetros de Londres en el número 25 de Crowwall Street se alcanzaba se había alzado ya hacía tiempo la casa del terror en esa casa vivía y en los mismos años el matrimonio compuesto por Frederick West y Rosemary Liss Frederick Rose para los íntimos los acompañaban sus numerosos hijos y varios parientes cercanos también les hacían compañía algo más de 10 cadáveres de niños y adolescentes descuartizados algunos de ellos la mayoría enterrados en el jardín y otros incluso bajo los cimientos de la casa abordaremos esta terrible historia próximamente aquí en nuestra hora negra pero Miguel haznos una primera entrega un resumen de esta historia pues entre 1967 y 1987 recordemos que Radcliffe fue detenido y juzgado en el 81 es decir 6 años 6 años antes estamos hablando de los mismos años en los que actuaba este monstruo que ha sido protagonista en nuestra historia de esta noche en esos años digo Frederick West y su esposa Rosemary violaron torturaron y asesinaron al menos que sepamos a 12 mujeres jóvenes casi todas en la casa en su casa de Gloucester en Inglaterra casi todas esas mujeres eran chicas que habían pedido hospedaje o simplemente niñeras que se ofrecían a cuidar de sus numerosas hijas como diría Kipling esa es otra historia nos comprometemos con los oyentes a investigarla Miguel Ángel Almodóvar investigador escritor sociólogo amigo hasta la semana que viene hasta la semana que viene buenas noches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.